Hablemos de Napoleón Vigo, el parlamentario fujimorista que ha tenido que pedir perdón porque la lideresa de su bancada, Fuerza Popular Keiko Fujimori, le enmendó la plana y rechazó estas palabras que tuvo el congresista cuando, de verdad, en un acto vergonzoso, con sumo de esparpajo, pidió ser vacunado también él y sus colegas porque estaban en la primera línea de batalla, porque estaban en plena semana de representación y necesitaban también ser inmunizados. Increíble, escuchemos. Se puso en el mismo lugar que los médicos y enfermeras que arriesgan sus vidas día a día para combatir la pandemia. Por otro lado, hemos visto que el presidente Zagastri se ha vacunado, presidenta. ¿Por qué no nosotros los congresistas, los parlamentarios, también estamos en primera línea, presidenta? El pleno virtual se desarrollaba con normalidad hasta que el congresista Napoleón Vigo, de Fuerza Popular, intervino asegurando que él y sus colegas estaban también en la primera línea de batalla contra el COVID-19, reclamando por ello ser vacunados rápidamente. La tres de usted, pienso que debe solicitar al Poder Ejecutivo que los congresistas y los asesores, la gente que esté en primera línea, que trabaja con nosotros en la semana de representación, tengamos acceso a la vacuna, presidenta. Así como lo escucha. Cuando don Napoleón intentó seguir hablando, fue interrumpido por alguno de sus colegas, generándose un incidente. Por otro lado, también, invocar a tres. No, señora presidenta. Primero la gente. Apaguen los micrófonos, señores congresistas, por favor. Tras el escandaloso pedido del parlamentario naranja, la lideresa de ese partido, Keiko Fujimori, salió en video a rechazar esas declaraciones. Quiero rechazar enérgicamente las declaraciones personales de un miembro de nuestra bancada. Hay miles de peruanos que arriesgan su vida todos los días y necesitan esa vacuna. Es a ellos a quienes nos debemos y deben ser nuestra primera prioridad siempre. Fujimori Iguchi consideró que nadie debe sacar ventaja de su posición dentro del aparato del Estado, pues la salud del pueblo es un tema prioritario y no tiene bandera ni color político. Tras el jalón de orejas, horas después, el congresista fujimorista pidió perdón al país por sus declaraciones, según dijo, para nada oportunas.